Uy, lo tengo aquí, lo tengo aquí Equipo eliminado Era un... era un gulaguer Pobre wey Pues que vamos por... Y ya nos chingaron el de cazar wey Era ese vato seguro Pues hay que ver que sale wey ahorita con Gas es closing in, relocating the safe zone La madre wey Estamos bien pinche lejos wey Verga wey Hay gente aquí wey En la marca morada En la marca morada En la parte de hasta arriba Y hay snipers a la derecha wey Como por... hacia el estadio wey Ah wey no, están aquí Ok, ok, vamos por esos weyes Ok, vamos por esos weyes Pues ve por acá Y luego hacia el estadio wey En la parte de afuera no Cuidado con los de la izquierda que marque Exacto Si wey Si, voy a ver si desde aquí los puedo ver Pero... no wey No ve los de arriba wey Ya no están rodando por arriba wey Ya no están rodando por arriba wey Ya no están rodando por arriba wey Ah wey, ahí están Ah wey, ahí están Ah, acá han de revivir en la tienda eh Eh... Están en esta casita de acá Vamos, vamos, vamos Vamos porque ya viene la zona wey Ah wey Y, y, están aquí enfrente Están, están enfrente wey Ah, aquí, aquí, aquí Ok, se están dando con los de las casas de... campaña Vemos que la zona va a empezar a... Abatí a uno Ahí wey, ahí wey Si, si, si Cuervo Que vamos hacia... A más de... Wey, está apuntando, está apuntando Por aquí, ahí están, ahí están, ahí están Si, tenemos de los dos lados wey A la derecha también hay Ahí se voy abatido wey Ahí hay un equipo wey Wey, ya viene la zona wey Abatí a... Abatí a un mato wey Wey, les queda un UAV Si wey A ver, popenlo wey Si, 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 tíralo Si, 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 tíralo Si, son solo un chingo wey Lo tenemos por mi izquierda Mira wey, le robé un UAV a estos weyes eh Ya nos están disparando por atrás Ahí van Abatí a dos wey, están allá Marca, marca Wey, gracias, gracias Me bajan... Me confirmaron la baja wey Si, es que son... Son diferentes equipos wey Ahí van, ahí van Va corriendo, va corriendo, va corriendo wey Esta wey Corren, 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 corren Abatí a uno, abatí a uno Bien, abatí a dos Bien, wey, wey, wey Se revivió, se revivió, se revivió, se revivió uno, se revivió uno Ya, equipo terminado Corren, 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 corren Ya vamos, ya vamos Da tiempo de agarrar el SSI, no? Nice Buena wey, no supieron ni que pedo wey Wey, me hubiera encantado lucharlo A mí también, wey Lanza granadas, si alguien lo quiere Uy Y hay un helicóptero aquí, eh Ajá Yo traigo UAB, eh Wey, vámonos por acá, wey Mira, buen pedo Y dale, la tienda no quedó, wey Si, ya no tengo máscaras, wey Ah, wey, ahí van las ¿En el puente? Ah, hacia uno, wey Arriba del puente Arriba del puente Mita madre, no sé dónde están nosotros, eh Ah, si tenían su... Su... Loadout, eh Voy a lucharlo Ya compré otro UAB, eh Compré placas, wey Ya ¿Cómo están ustedes de placas, wey? Yo estoy chido Yo tengo la caja todavía, wey Es que puedo, pues yo tengo cuatro, wey Pero digo Yo también, traigo, traigo, traigo Ahí me caben otros cuatro, pero... Eh, wey, tenemos gente acá arriba Y en la marca verde Hacia... ¿Dónde rotamos, wey? Va a estar... Sí, wey Ajá Creo que está mejor hacia la izquierda O nos quedamos... Aquí, wey Ok Es que, wey... Es que, wey, ahí en lo verde, wey Nos van a dar los de... ¿Cómo van a quedarnos en la estrella, wey? Hay un batón La estrella es mucha banda, wey Pues, wey, ¿por qué no vamos hacia los morados, wey? Ni pedo, wey Cabrón, wey Cabrón, wey Fue la... la tormenta a los... los desmadra A darle, a darle, a darle Sí, no, y se rotó a la izquierda Sí, aguas con las que rotan igual que nosotros, wey Sí, wey, yo digo que ahí nos podemos subir en los molinos, wey Sí, al menos Se vienen lagaritos ahorita ¿Quieren que popee uab, wey? O me espero Eh, sí, chance de sí Estos, los de aquí arriba no traían go usted, eh Los de aquí arriba no traían go usted, eh Los de aquí arriba no traían go, no traían go Sí, sí, serán... Sí, igual le traen go usted, eh Pues el AIB pasado no traía, wey Igual hay que checar de atras wey Mira nos fuimos meter a este edificio Y nos fuimos al techo wey Y ya nos fuimos a checar Ah wey ya estan Aqui van al lado Ah y aqui al lado wey A arruinar una moto Y esta aca wey Final deployment de skilling up, hazlo rápido Gas está moviendo Nueva zona ubicada Twenty five or left Stay sharp out there Ah wey ya va a caer wey Ah pues mira esa casa esta buena wey Friendly drop back, headed your way Ah no puedo meter Cuantas, cuantas caeron No se wey de antes no, no cansado wey No se pero quedan muy pocos equipos wey Va a cerrar aqui en el medio wey Ya viste cuantos equipos quedan wey Ocho Ocho wey Mira yo creo que lo mejor seria rotar Hacia la cordillerita no? Hacia aca O hacia las casas wey La neta no se wey Hay que esperar a que vaya cerrando Porque los vatos que estaban en la verde O no se si jalen a comprar algo wey Tambien si wey Creo que si seria buena opcion A ver pero vamos dos wey Si vamos dos wey Yo voy con Vamos Que compramos wey UAV o ataques wey Uy no se creo que traen ghost la mayoria Aja es que casi todos traen ghost wey Creo que nos alcanzan para dos ataques wey Creo que cuestan 3000 De donde? Se alcanzo solo para uno wey Tengo la caja de placas andan bien? Si yo estoy full Ah si nos estan disparando Vente a esta casa de nuevo Tu y yo nos metemos a esta y Damos cover fire Si los ven marquenlos wey Para Todo atras del molino no? Creo que si wey Ahi esta wey estan saliendo de la casa wey Ya viste? En la casa de ahi wey Aqui estan en la puerta Si en la puerta Supongo que Hijo de puta wey Hijo de puta wey me bajo de la ventana wey Estoy cubierto Si Yo pienso que Rotar izquierda va a ser lo mejor wey Para que Darle a estos weyes A ver wey a Bueno cuidado André Ya rotaron estos weyes Ya rotaron Había uno wey Si aguas por la izquierda Si vengan vengan Están acá Hay una larga para ir Vamos a mover Vamos a ir Si Uy el campo wey Vayan subiendo Vayan subiendo Uy no izquierda wey Derecha 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 así Por allá wey Ya el equipo del destino Bien Wey ahora si Suéltate las placas Wey no tengo Wey no tengo Perdón verga la solté muy lejos wey No hay pedo no hay pedo Tenemos Tenemos Mucha gente Por la izquierda wey Hay dos equipos de dos wey Ok Hay gente por la izquierda wey Por el campo venían un chingo wey Ok voy a acercarme así tantito Para ver que pedo No veo a nadie wey Yo diría que nos movamos por la izquierda no? Para tenerlo alto High ground Si Si Y ya ahorita que se esté cerrando Tiro el clúster de strike wey Ya en el círculo Creo que esta posición que tenemos está muy bien eh Si creo que es la mejor cita wey de hecho Ya estoy checando de atrás Marca 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 Ya me vieron eh Ya me vieron Ya me vieron con el sniper Se movieron para acá Oigan, yo tengo que irme a comer, güey. Me conecto en un rato, güey. Igual, vale. Ya, ahorita me salgo nada más que acabe este pedo ya. Ya, esto es la victoria de 40, güey. No, no, es de 40. Ya, güey. Ya, por favor. Ya, no. Ya, no. ¿Dónde ves cuántas kills hiciste, güey? Ahorita sale la tabla, güey. Y ya. Güey, yo mate uno, cabrón. No me mamá. Esto es bueno. Bueno, yo me conecto después, güey.